Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta México se sube a la tendencia de los OVNIs y también tendrán una reunión especial en el Congreso, al igual que lo ocurrido el 26 de julio en Estados Unidos donde los miembros de la Subcomisión de Seguridad Nacional Frontera Asuntos Exteriores y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recibieron la visita de más de cuatro horas de tres testigos sobre experiencias con objetos no identificados ya no se llaman OVNIs, ahora les llaman los FANI que son fenómenos anómalos, voladores, no identificados ahí se presentaron tres exmilitares de las Fuerzas Armadas David Grouch es oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de David Trevor comandante retirado de la Marina y Ryan Graves ex piloto de la Armada que testificaron ante esta subcomisión ahí declararon bajo juramento que ellos tienen información de que el gobierno de Estados Unidos posee naves que se han estrellado, que han tenido accidentes desde 1930 y que han recuperado también restos biológicos no humanos o sea prácticamente están reconociendo la existencia de los extraterrestres lo que es llamativo es que la gente no le dio mucha importancia este caso no tuvo tanta, si tuvo difusión pero la gente realmente no le importó tal vez ya están muy familiarizados con este tema que ya ni siquiera les sorprende bueno, México se sube esta tendencia, van a tener esta reunión el día de mañana 12 de septiembre a las 4 de la tarde en el Salón de Legisladores ahí va a participar Jaime Mausson que siempre ha sido un investigador de este fenómeno lleva más de 20 años, ha participado en programas de televisión, radio y en YouTube ahí van a hablar con varios de estos testigos, va a viajar supuestamente Ryan Graves y otros testigos de la Armada de Estados Unidos y van a tocar este tema fue organizado precisamente por el senador morenista Sergio Gutiérrez Luna y el comunicador Jaime Mausson, como les digo van a venir varios de los participantes de los testigos que estuvieron en el Congreso es una noticia pues importante pero básicamente que se suben a la tendencia de Estados Unidos si Estados Unidos no hubiera tocado este tema pues menos lo hubieran tocado aquí realmente pues hablarlo ante el Congreso es como hablar con la pared porque esa gente que está ahí está muy ocupada viendo a ver qué negocio chueco hacen y peleándose con los del otro partido entonces este tipo de temas no les interesa ni les afecta ¿no? entonces bueno pues ya básicamente están reconociendo que existen los FANI o los OVNIs ya lo hicieron en Estados Unidos, ahora lo van a hacer el día de mañana en México y todo parece ir de acuerdo a la agenda como sabemos hay una agenda que se llama Blue Beam que es fingir una invasión extraterrestre para unir a los países en un solo gobierno una sola moneda y así supuestamente enfrentar a estos extraterrestres pero bueno pues cada vez hay más casos aquí en México es muy famoso los casos del Popocatépetl también donde se han visto estos OVNIs con forma de cigarro y otros extraños seres también por ejemplo en Tamaulipas se ve como van entrando hay un clima complicado, va a entrar un huracán o una tormenta devastadora y simplemente antes de tocar tierra ahí en Tamaulipas se desvían eso ha dado lugar a muchas especulaciones, mucha gente que afirma que los extraterrestres cuidan Tamaulipas porque ahí tienen alguna base militar o algo tienen ahí de valor otros lugares donde se han registrado estos extraños eventos pues ha sido en Monterrey y también cerca de Veracruz entonces los OVNIs entran, los vigilan puede haber y existe una teoría muy válida de que estos OVNIs son en realidad pues terrestres, humanos y que han sido fabricados desde la Segunda Guerra Mundial donde se encontraron los papeles para construir un submarino y varias cosas para construir cierta tecnología y sabemos que parte de estos trabajos fueron eliminados, fueron borrados y otros más pues ni siquiera este... bueno pues se va a hablar de este tema ¿no? entonces como les digo México siempre ha recibido mucha visita de estos extraterrestres yo creo que podrían ser seres de otra dimensión pero que los OVNIs también podrían ser fabricados aquí entonces esto de que va a llegar Mausana al Congreso me parece que es para seguir el show porque ya la mayoría sabe que existen quien no sabe y es político es porque está perdido pero ya todos saben esto y un gran ocultamiento todo lo que van a revelar pues no es nada nuevo igual que lo que hicieron en el Congreso no era nada nuevo ya nada más son cosas que ya sabíamos pero bueno pues ya lo están aceptando a la gente no le importa y bueno pues parece que todo marcha conforme la agenda pero déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!